La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Creí que lo ibas a hacer en francés. ¿Ah, sí? ¿Te gustaría? Bueno, ya con mi acento es suficiente. Hoy he traído otro... Clemos Lunis. Hola. Muy buenas, Elena Trujillo. Sí, es verdad que eso pasó así. Creo que todo el mundo se da cuenta de quiénes somos y todo. ¿Viste? Eso es un error bastante común. Bueno, a veces está bien. Pensamos que el otro también está en nuestra cabeza y que sabe. A veces está bien porque si dicen, lo que dijo esta chica no me cayó muy bien, pero no sé cuál de ellas es. Bueno, pero eso nos viene bien. Por eso que está bien que seamos varias. Así hay palabras para todos. Sí, que tengo que decir que por una consulta, por un mail que nos han mandado, que hicieron referencia a IndioGris.com. En IndioGris.com en los primeros números no aparece, pero después creo que a partir del número 30 o 40, no sé exactamente, aparece en el IndioGris... Ok, y la primera sección, digamos que divide la revista en sección y hay una sección que se llama Erotismo o Pornografía, que nos hace una pregunta, digamos, nos escribe un pequeño texto y nos hace una pregunta para saber qué pensamos y si somos capaces de hacer una diferencia entre el erotismo y la pornografía. Y eso ha sido una propuesta que nos ha llegado al correo electrónico. Exacto. Pero antes de eso me he detenido, he retomado un poco la lectura del IndioGris y entonces hoy también he traído otro del primero número, he traído otro texto que dice, mira, es muy interesante, el maestro, las enseñanzas que deja al escribir. Veo tanta locura a mi alrededor que me veo trabajando sin parar hasta los 100 años. Y no es que cuando cumpla 100 años la gente estará mucho mejor, pero yo ya no querré saber de esas cosas. Lo importante es que tengo trabajo para 50 años más y eso me pone contento, porque significa una vejez 5 estrellas. Estoy convencido, las cosas están bien hechas. Habrá trabajo para todos, pero solo podrán los que se animen a trabajar algo más que lo que necesitan. Interesante. Es decir, que él se alegra porque va a tener un montón de trabajo para un montón de años y que eso es lo que le asegura una vejez 5 estrellas. Es el trabajo. Quien deja de trabajar, deja de vivir, deja de gozar. Y me quedé pensando en la generosidad, en trabajar más allá de lo que se necesita, que es lo que solemos hacer la mayoría de nosotros. Y que somos poco generosos en general porque no pensamos en que nos toca también ayudar a otros a que puedan crecer, a que puedan también valerse para seguir formando a los que vienen después de nosotros. Porque sería como negar que alguien nos ayudó, que muchos nos ayudaron para que estuviéramos aquí, que no somos un producto que ya estuviera así en el mundo. Y en nuestro campo, que le habla también a poetas y psicoanalistas, evidentemente reconocer que somos el producto, efecto de un trabajo. Y que por un lado tenemos que seguir haciéndolo hasta los 100 años, ya que la sociedad lo necesita, ya que el psicoanálisis, a pesar de ser una ciencia joven y que sigue evolucionando evidentemente, sufre graves y continuos ataques que las dictaduras modernas o aparentes falsas democracias están atentando a la libertad del pensamiento. Porque podemos hacer una lista de todos los atentados, pero en general todo resulta al fin y al cabo en el atentado a la posibilidad que tengan las personas de darse cuenta de cómo viven. Porque ni siquiera se dan cuenta de cómo están viviendo, cómo están sometidos a los dictadores del poder. Dictadores del pensamiento. Exacto. Bueno, el pensamiento y luego nos hacen trabajar. Nos explotan, ¿no? Por eso también hay tanto rechazo. No para producir inteligencia, sino trabajar para destruirnos ahí y salirles baratos a ellos. Hay trabajos y trabajos. Y si algo se consiguió en los últimos tiempos que eran derechos para los trabajadores a costa de muchos trabajadores que lucharon por ello, no podemos ahora dejar que eso vuelva atrás y que se pierda la dignidad que el trabajador logró con su sangre. El otro día leía de la represión que hubo en España, los atentados a los mineros de Asturias, que murieron miles de mineros, y cómo los poetas tomaron también esos hechos vividos en una patria ajena pero que tomaban como la propia madre patria y cómo esos obreros que simplemente luchaban por su dignidad para poder vivir y fueron masacrados por esas fuerzas del Estado que hoy muchos ciudadanos defienden como fuerzas que defienden los derechos de los ciudadanos. Así que, perdónenme que diga estas palabras, pero estamos ciegos. Bueno, pero no hay que... El indio gris, la poesía, pues nos abre los ojos un poquito de alguna luz, llega a algún lugar de nuestra alma. Qué bonito, qué bonito. Claro, pero hay que querer tener alma, que no es fácil tener alma también. ¿Y por qué nos interesaría tener alma y alimentarla? Porque me parece que el alma es de un ser humano, es decir, cuando uno es un humano que sabe que no es perfecto, que todo lo que hace es imperfecto, que la... Primero eso, ¿no? Que me parece que es una cosa que muchas veces la gente se reprime en hacer las cosas porque no van a estar bien hechas. Bien, que no se sabe muy bien de dónde viene ese bien, pero es que no existe. No existe ese... Bueno, perfectas, digamos. El bien, sí que podemos hacer las cosas bien, pero lo perfecto no existe. Hay un aforismo también de amenaza que dice que lo perfecto, aunque viva mil años, la perfección no la conseguiré. Lo perfecto es que justamente voy a morir. Eso es la perfección del ser humano. Por eso el alma tiene que ver con ese final, con ese asumir ese final y poder entonces vivir plenamente la vida porque se va a terminar. Claro, como si fuera ser humano, fuera cierto grado de humildad que nos permita darnos cuenta de lo efímero de nuestra existencia, que para otros mundos debe ser una existencia muy efímera, permite desarrollar muy poco de nuestro aparato de la inteligencia, pero asumiendo con esa humildad poder aprovechar para hacer algo provechoso de esa vida humana, que frente a otras especies que tenemos en nuestro entorno parece una vida inteligente, pero que está desaprovechada. Sí, total, total. Claro, con todas las posibilidades que hay, con todos los sueños que fueron acallados para poder vivir como el Estado nos dice que tenemos que vivir. Claro, si nos reprimen desde nuestra propia familia. Bueno, que es la función represora que tiene la familia. Por eso también nosotras desde aquí, desde la sexualidad femenina, siempre estamos aconsejando alejarse un poco del pensamiento familiar, porque el pensamiento familiar es el pensamiento del Estado. Aunque cada familia después tiene sus particularidades, pero hay muy pocas familias que toleran la independencia de los hijos, que toleran que los hijos hagan una vida que no tiene nada que ver con la formación que ha recibido dentro de la familia. Digamos que eso que entendemos ahora como familia es producto, efecto de una cierta perversidad del propio existente de la familia. En tanto, si lo tomamos desde la especie animal, que también somos evidentemente especie que requiere la reproducción para su persistencia, esa característica social que hace de nosotros que se conformen las familias para que haya hijos y para que se maduren esos seres todavía inmaduros hasta que puedan tomar cierto grado de independencia, ese lazo animal tendría que ser, como es en otra especie, cuando ese ser ha madurado, abandona el nido, abandona ese punto de origen para construir su propia familia, su propia vida. Porque tú dices pensamiento, sí, pero también puede construir su propia familia, vivir su vida. Sin embargo, las familias como las pensamos hoy en día no permiten a nadie vivir su vida. No, porque repiten la familia como los padres han fabricado la familia, ni siquiera es una familia original. Bueno, hay algunas personas que lo consiguen efectivamente, hay que decir que hay muchas personas que consiguen hacerse su propia vida y escapar del modelo familiar habitual, pero la mayoría caemos en esa... Claro, pero es como una estructura neurótica, porque también nos permite que la gente se separe afectivamente de los padres, ni de las ideas de los padres, que al final no puede la heterosexualidad, que al final es como si fuera una degeneración de la propia especie, en tanto, si entendemos también ese concepto de inteligencia, si siempre me estoy relacionando con los mismos parámetros, va a ser endogámico, voy a pervertir las posibilidades que como especie, y además es una especie hablante, y ahí entra el psicoanálisis, entra el alma, hay un grado de inmortalidad que podemos, la del alma, pero claro, en obras, obras materiales o inmateriales, claro, pero el ser humano ha alcanzado esa posibilidad de inmortalidad de esa manera, a través del arte, pero claro, eso no te lo enseña la familia. No, no, al revés. Bueno, hay familias que dicen que son familias de artistas, y que toda la familia, cada uno es, pero en general son familias o artistas que trabajan para el Estado, digamos, que para los canones habituales de lo que es el arte, de lo que es, no fabrican tampoco un arte diferente a lo que había hecho, salvo algunas, no, las grandes estrellas, los grandes maestros de música, de canto, y, sí, perdón, fijémonos lo interesante de que es la escritura, hablando de arte también, la escritura es más que el arte, porque también es una posibilidad de pensar, ¿no? Esta revista sale en el 2000, en el año 2000, hace 18 años, esos textos pueden ser de 2000 o pueden ser de otro momento, anterior, es decir, que lo hemos visto en las obras de Menas y de otros, o de Freud, o de otros científicos, donde a pesar de haber siglos, años, 30 años, uno ve cómo es de plenísima vigencia la enseñanza que nos aporta, es como impresionante, ¿no? Un tiempo no cronológico, sino el tiempo del inconsciente, el tiempo de la ciencia, que habla de una cuestión universal. Claro. Y que además que se adelanta en esa lectura de la realidad, y se adelanta a su tiempo, la gente de ese tiempo no se daba cuenta de eso, los periodistas vivían en Babilonia, cuando decían Bavia, porque no se dan cuenta de nada de la realidad. Y la poesía te permite leer la realidad, el psicoanálisis te permite leer la realidad. Claro, destapa una cierta ceguera, ¿no? Porque cuando uno vive, vive en la ceguera, pero cuando escribe, ya se abre otro mundo la escritura. Es decir, que para volver a lo anterior, que hablábamos que había que seguir trabajando hasta la muerte, pues, porque es lo que propone. Lo dicen de una manera que parece que uno va a trabajar y se va a morir. Bueno, pero que cuando dejas de trabajar, más o menos tú lo has dicho antes, deja de vivir y deja de gozar, porque tiene que haber un trabajo. Hay mucha gente, la gente se jubila y encuentra otra actividad para desarrollar pasiones que tuvo durante la vida que no tuvo tiempo, posibilidades, y hay gente que... Hay una tribu en Rusia, en estos pueblos de Siberia, que no acumulan ninguna propiedad. Es decir, ellos cada día van a recoger la leña, la mañana la leña para el desayuno y cazar el alimento para el desayuno. Al mediodía, la misma operación. Es decir, durante todo el día se ocupan de proveer lo necesario para pasar el periodo inmediato. No acumulan nada. Entonces, no se enferman, no se dejan llevar por la vagancia, no se dejan llevar por las dudas, porque están en ese ámbito de que la vida es del orden de lo necesario. Hoy en día encontramos a personas que aparentemente están sanas y, sin embargo, se enferman o mueren por aburrimiento y soledad, como graves enfermedades de ese campo que es el alma, que es tan o más importante que el cuerpo. Claro, el cuerpo es una consecuencia de la palabra. De la palabra. Qué bonito, qué bonito te ha quedado. Bueno, nos pueden consultar a lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com ¿Y si quieren consultar a un psicoanalista, ¿a qué número pueden llamar, Elena? Pues si llaman desde fuera de España, al 0034-626-673322. Si llaman desde España, al teléfono 626-673322. O más fácil, buscan Elena Trujillo en internet, en el buscador, psicoanalista, y va a aparecer mis datos de contacto. Elena Trujillo, psicoanalista a su disposición. Bueno, muy bien. Seguimos el próximo día. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Adiós, Elena. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Suscríbete! 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 Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. ¡Oh, la recomiendo! Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!